¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! No es justo, pero sí deberíamos intentar ir a casa todos, ¿vale? Por lo menos para prepararnos para la noche de hoy ¿Vale? Así que termina, tú también termina Si quiere, vamos Pero bueno, yo voy con ella, ¿vale? Ya ha pasado contigo toda la mañana Y ahora pues nosotros nos vamos a casa Vamos a prepararnos para la luna llena de esta noche Tenemos que estar con fuerza, ¿vale? Tenemos que estar fuertes Porque todo lo que va a pasar a partir de esta noche Vamos a intentar de que nunca haya pasado, ¿vale? La comida está mala, por lo tanto vamos a limpiarla Vamos a servir almuerzo Yo creo que vamos a servir queso a la parrilla, ¿vale? Es lo que más me apetece ahora mismo Esta ropa se la voy a acabar cambiando Porque no me gusta nada Y a este hombre pues le vamos a poner aquí bailando ¿Vale? Baila un ratito ¿Vale? Mientras ella pues se pone... O bueno, no, ponte a limpiar tú mientras ¿Vale? Mientras ella prepara las cositas para... Para hacer la comida Tú vente aquí, ponte si quieres a bailar un rato Mientras ella hace cosas Paola ahora mismo se encuentra... Que yo creo que vamos a llegar hoy al nivel 4 Sí, vamos a llegar hoy al nivel 4 Vamos a hincharle... Aprender del mentor Lecturas en grupo, ¿vale? Vamos a hacer lecturas en grupo Y ella... ¿Vale? El nivel 4 de cocina, ¿vale? Está muy bien, me alegro de entonces De que tengas una buena habilidad de cocina A ver si termina... Vamos a limpiar esto Vale, la presagiadora luna llena inicia ¿Qué le pasa? ¿Está loca? Eh... Ya está ¿Dónde va ella? Vale, yo creo que ahora va a ser el momento de bailar... No Quiero con ella Vale, vamos a... O bueno, ella más bien Ella más bien Vamos a amistoso Acariciar tripa Tipo la bella y la bestia Siempre lo digo ¿Y por qué vas en ropa de deporte? ¿Y ahora vas en bañador? ¿Estás loca? Vale, ahora vas con tu vestido normal Ahora vas en bañador No sé qué te pasa ¡Oh! ¡Mierda! Que se nos quema la casa Venga Vaya, aquí no oportuno Siempre nos pasa algo Extinguir llamas Extinguir llamas Venga, anda Ya está Eh... Y 400 simbolenes Que nos va a costar la broma Vale, perfecto Hemos recibido un aumento también ¿Vale? Todo cabe destacar Anda, que a buenas horas Llega el bombero pizzero O es bombera No sé lo que Vamos a mirarlo ¿Qué eres? Bombera No ha llegado a tiempo Lo siento Preciosa, eh Encima se enfada Pero si no tiene nada No sé Este hombre se hace una ensalada Que yo creo que le va a salir mejor Que otra cosa Así que bueno Pues tú vas a coger Vas a iniciar aura ¿Vale? Aura De creatividad ¿Vale? Vas a gastar mucha magia Va a ser lo malo Pero Ahora mismo me da igual Yo lo que quiero Vale Y tú Por tu lado Vale Tú por tu lado Quiero que ahora mismo Juegues con la magia ¿Vale? Ponte a jugar con la magia Y este hombre Por su lado ¿Vale? Por su lado Eh Vale Vas a venirte Yo que sé Pues por ejemplo A algún parque De por aquí perdido No sé ¿Qué parque podemos ir? Eh A ver uno que no esté lejos de casa Eh Por ejemplo Aquí Eh Hacer Buscar Es que no sé si tengo aquí Ah bueno Si puedo Puedo Invitar fuera ¿Vale? Vamos a ver si podemos hacer así Vámonos a casa Corriendo Y vamos a ver si podemos hacer algo Con la luna llena ¿Vale? Eh Vale Deja los platos Anda Es que creo que hay por aquí algún plato No hay por aquí ningún plato volando No verdad Vale Quiero llamar Ah Iba a llamar a Culoprieto Culoprieto No Iba a llamar a ella Y a ella Ya está No iba a llamar a nadie más Vale Y quería venir Al parque De por aquí Que no sé dónde está ahora mismo ¿Dónde te tengo yo a ti? Que me has perdido Vale Aquí Ahí había que ir ahí Vamos a ver si quieren venir ¿Vale? Eh Lo siento Vuelve a llamar dentro de una hora Buah Pues menuda porquería Vamos a venir aquí Vamos a buscar en solitario A ver que podemos encontrarnos Y bueno Pues nos vamos a dedicar a él Más bien hoy ¿Vale? A ellas Pues la verdad Que no vamos a dedicarnos a ella Porque Ellos están ahí Él puede Jugar con la magia Jugar con la magia A ver Jugar con la magia Y otra vez Vamos a ponerle Jugar con la magia Y si puede ser Otra vez ¿Vale? Ella sigue gastando magia Pero ahora mismo No me importa Este hombre Le estoy diciendo Que se vaya a buscar En solitario Es que no sé Qué les pasa Qué narices le pasa Eh False A ver si así ¿Ves? Se queda autista No entiendo el porqué Mira ¿Veis? Da un paso Se queda ahí Vamos a poner aquí Que ataque Eh No ¿Puede salir? ¿O qué haces al final? Pues nada Se queda así pillado No entiendo porqué Ahí vamos a resetearlo Reset sim Dave A ver cómo es Dave James Dave James Recep sim Ay mierda Recep sim Dave James Vale Pues ahora Dicho esto Vamos a irnos por aquí A buscar en solitario Vale Tendría que dejarme ahora Así que sí Venga ¿Me vas a dejar O no me vas a dejar? Pues nada Vete en bañador Si te apetece Irte en bañador Me parece muy bien Cazar una maliposa Con luna llena Pues también lo podemos hacer Eh No sé qué va a encontrar La verdad ¿Dónde vas? Tronco No sé Pero me da miedo Aparece la bestia De la bella La bestia Cuando fue a buscar a Bella ¿Qué haces? Estás loco por ahí Es que no sé Donde narices Quiere ir Y con la piedra No podemos Vale Vamos a intentar Hacer aquí Ay Pero si mía Ahí tiene buen corazón En el fondo Vamos a ver Si podemos intentar Invocarle A la cosa esta Pero claro A ver si nos hace caso Yo lo que quiero es que cambies de atuendo Cambiar atuendo No sé si va a surgir Ay Ay Que lo hemos conseguido Si Si A ver Voy a hacer una cosa Vale Eh Testing Teat Zenable True A ver Testing Fe Chet Senable No quiero ir a casa Quiero Vale, ahora sí Entonces, ahora sí puedo coger y puedo Buscar en solitario Porque si busco en solitario Quizás ahora sí Entonces, como creo que ahora sí voy a poder hacer algo más De lo que he hecho antes Voy a coger y ahora sí voy a poner aquí False Para no liarla Así que bueno, te voy a dejar aquí Bueno, aquí ¿Qué le pasa? Esta está... ¿Tiene miedo? ¿Por qué? Bueno, ella... La mujer está durmiendo Claro, esta se ha quedado sin magia total Eh... Ha encontrado... Vale, no, pero tú te vas a seguir buscando por aquí No me vas a tocar también las narices Eh... No, quiero que venga él hasta aquí Ir hasta aquí Vale Tú vamos a ver qué haces Estás jugando con la magia La verdad que tampoco tienes Este hombre sigue igual Este hombre no cambia nada Vale, pero... Me da pena porque no tienen nada Quiero que tengan Y no voy a hacer ningún truco de dinero Que sé que muchos me decís Pues si no tienes dinero Haz truco de dinero Pero no quiero truco de dinero He aprendido a jugar sin truco de dinero Porque me he dado cuenta que si juego con el truco No me divierto luego No me divierto Me divierto 10 minutos Luego ya no Espérate que todavía nos roban Aunque tampoco sé que nos iban a robar Bueno, yo voy a seguir por aquí Eh... La búsqueda Vale Perfecto Eh... Es difícil mantener una relación Vale Yo no puedo estar manteniendo relación continuamente con todo el mundo Porque es que no Y además quedamos poquito para que se vaya la luna llena Así que yo voy a buscar en solitario Ya ¿Dónde vas? Quiero saber dónde narices Este es capaz de volver al mismo sitio ¿Qué os jugáis? Eh... 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 Usar el mordisco maldito Otro sim para transformarlos En compañeros de la manada Ah... Vale Ya puedo hacer muchas cosas Que antes no podía hacer Vale Me gusta Perfecto Muchas gracias por la información Tenemos que convertir a 12 sims ¿Vale? Eh... Convierta 5 sims en licántropos Encontrar objetos por valor de Pero ojo aquí no hay nadie En la tienda esta no hay nadie Eh... Vale Pero no Y quiero que hagas una cosa ¿Vale? No me puedo terminar la noche Sin que aoyes Pero ¿Dónde está la luna llena? A ver Ah bueno Si es que si está nublado Poca luna llena Vamos a ver Buah que pena Yo quería ver la luna llena Venga anda Eh... Buscando Aullera Vamos a dejar ya de buscar Si quieres aulla la luna O bueno Vale Ha encontrado una mariposa Perfecto No se donde va ahora este hombre Te podrías ir a casa ya Si quieres que ya son las 6 de la mañana Y entras a trabajar hoy ¿Vale? Así que a lo mejor hoy para El truquito A lo mejor Si le hago truco ¿Vale? Para que... Ah bueno no si va bien De energía Tiene muy poquito gastada Pero bueno si Vámonos a casa Vamos a descansar Un ratitito ¿Vale? Antes de que vengan A por nosotros Eh... Vete a dormir Aquí No Relajarse no Vale Vente aquí A dormir Perfecto Aunque bueno Tu coche llega dentro de una hora Así que Vamos a hacer una cosa mejor Toma una comida rápida Como puede ser Pan con mermelada Esta mujer Sigue cambiando de ropa Más que de bragas Eh... Vale Vamos a... Cambiar atuendo A diario Y vamos a hacer la cama No sé Aquí está todo limpio ¿Vale? Pues entonces Está todo bastante bien ¿Vale? Todo muy muy bien Me alegro Eh... Tú vas a De hombre lobo Adoptar forma humana ya ¿Vale? Ya no hace falta Porque la luna llena Ya está empezando a desaparecer Aunque bueno A las 8 de la mañana Y todavía es de noche Es lo que no me gusta Es lo que peor llevo Vale Muy bien Y si quieres este ratito Pues vas a ver la tele Un ratito solo A ver si puedes ganar algo Aquí todos se van a trabajar Ella tiene que ir al baño Pero voy a hacer el truco ¿Vale? Lo siento mucho Pero es que no he estado atento Con ellos ¿Vale? Así que Tanto él Y él Creo que hoy no trabaja No Hoy no trabaja Así que bueno Dave Venga Ven a trabajar Venga Muy bien Y este hombre No sé a qué hora Tiene pensado Levantarse Pero también está durmiendo vestido No sé qué les pasa Que están Están durmiendo vestidos Pero bueno Yo creo que aquí vamos a dejar Este capítulo de hoy ¿Vale? El capítulo especial De Luna llena De los Sims 3 Criaturas sobrenaturales Y bueno Ya sabéis que podéis darle like Favoritos Suscribidos al canal Si no lo estáis Compartid el vídeo En todas vuestras redes sociales Para que llegue a más y más personas Y también pues Solamente me queda deciros Que nos vemos mañana Con un nuevo episodio De Life's Story Así que chicos Hasta entonces Me despido Soy EdorritoSims01 Buenas tardes Y hasta mañana Chao Chao